Donde las mariposas vuelan y buscan donde parar Y el que dio de todas, de todas flores resalta tu belleza Quinceañera, quinceañera Te ves feliz y muy hermosa en este día El gusto del Señor hoy brilla en tu rostro Y hoy todos nos alegramos a ti a tu lado A ver, a puerta